Hola que mochitas, bienvenidas al canal, hoy les traigo el secreto de mi mascarilla para tener el rostro super bonito Antes de empezar con este videito, si eres nueva no te olvides de pasar aquí abajito a suscribirte al canal para que no te pierdas ningún videito Y también no te olvides de activar tu campanita para que si youtube te avise cada que yo suba un video Así que ahorita les voy a dejar con los pasos de como hacer esta mascarilla de arroz para luego explicarles los beneficios Luego agarren un tazón con un poco de agua, solamente un poquito, más o menos calculen para un puñado de arroz que mochitas, más o menos como ven ahí Y luego van a colocar el arroz, el puñado de arroz en el agua y lo que van a hacer es moverlo todo, enjuagar el arroz y luego van a botar esa agua Luego van a agarrar otra vez un poco más de agua y esa agua así ya se va a quedar ahí, así que van a colocar el agua encima del arroz Y eso lo van a dejar por más o menos media hora, no se olviden solo media hora Le dan una movidita, un poquito al arroz y lo dejan por media hora ahí, luego de media hora el arroz va a quedar de esta manera Y lo que van a hacer ahora es agarrar y masajear el arroz, masajean todo para quitarle todas las vitaminas y dejarlo en el agua Así que con las manos limpias no se olviden, masajean bien el arroz, lo exprimen bien y luego lo van a colar Y el líquido del arroz pues lo van a colocar en un tupper y el tupper lo tienen que poner en la refrigeradora No lo dejen fuera, tiene que estar en la refrigeradora Y después de unos, yo que sé, unos 20 minutos al momento de sacarlo ya después de ponerlo en la refri Va a estar de esta forma, como ven en la parte de abajito está como la cremita y en la parte de arriba está el agua del arroz Así que después lo vuelven a guardar en la refri Lo pueden usar una semana y de ahí la semana que viene, la semana entrante tendrían que preparar otra vez O no lo usen más de una semana, así que porque pierde sus vitaminas y pues todo eso Lo primero que yo hago es quitarme bien el maquillaje, lavarme bien el rostro Productos especiales para quitarte el maquillaje, te lavas muy bien todo el rostro Los beneficios del arroz, uno te hidrata la piel, te tonifica, tiene muchas vitaminas para el rostro Te limpia las impurezas que tengas en tu rostro, te ayuda también muchísimo con la grasa del rostro Te deja una piel más bonita, más iluminada, no te salgan tan rápido las arrugas O no sé, se te empieza a arrugar mucho la cara Ya ves que con el sol o a veces la piel madura tiende a arrugarse mucho más rápido cuando no la hidratas Usar esta mascarilla de arroz todos los días para que vean unos resultados más rápido O pueden hacerlo tres veces a la semana Pueden hacerlo antes de dormir o en las tardes o cuando tengan tiempo Pueden dejarlo una hora en su rostro o media hora Ya sepan de cada una de ustedes el tiempo que tengan libre Yo mayormente siempre me lo dejo pues una hora más Ahora les voy a explicar que mochitas como es que se lo tienen que colocar Tienen que tener un algodón Y de ahí pues no todo el algodón, se agarra una parte del algodón Luego de eso lo tengo en mi tupper Como ven lo que está encima es el agua del arroz Eso se lo van a colocar primero en el rostro a toquecitos Y van a esperar a que se seque esa agua en su rostro Luego de eso van a apartarse el agua y aquí encima como ven ha quedado la crema de arroz Así que eso de ahí con su dedo ustedes lo van a sacar y se lo van a estar colocando Y eso se lo van a colocar en su rostro ustedes a toquecitos que quede blanquito todo Y después esa cremita de arroz lo van a dejar secar en su rostro por media hora Bueno que mochitas eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para tener una piel perfecta Y pruébenlo y espero de verdad que les funcione Como a mi me ha funcionado muchísimo es mi secreto eso De verdad que me ha arreglado muchísimo la piel No se olviden compartir mi video de esta crema milagrosa para que todas tengan una piel bonita Y bueno que mochitas ahora si ya las dejo Muchas gracias por ver este video hasta este punto Como les dije tienen que secar a toquecitos su rostro Nada de estar sobándolo Si no a toquecitos Traten de utilizar una toalla de esas que son como para bebé Y son bien suavecitas y apenas te toca el rostro Y ya es este Y ya este Automáticamente te lo seca rapidito Primero lo mojan el algodón Así Luego se lo pasan por todo su rostro a toquecitos Por todos Que es esto de aquí como pueden ver Y es esa cremita lo que se van a poner en el rostro Lo ponen todo abajo de las ojeras Por los lados de la nariz Esta cremita Muchitos ahora si van a esperar a que seque Una vez que esto seca La piel se pone como que así como Como si estaría con cemento en la cara Pero de ahí se aguanta como que una hora o menos Pero después les va a quedar un rostro bien bonito Ya se empieza a estar jalando Así ustedes han probado cuando se echan huevo a la cara La clara de huevo Y se empieza a hacer todo así Bueno es lo mismo La rosa hace igual Y así quedaría esto que mochitas Vean No se puede ni hablar ¡Gracias! Gracias por ver el video.